Cuando se aparece el niño No hay relámpagos y trenos Se alborotan los volcanes Favor de nuestro universo En Culichi hay un niño Al que dedico mis versos Como me hierve la sangre Que circula por mis venas Si les estorba a mi padre Vayan comprando sus velas Por mi padre doy la vida Con gusto la ofrezco entera No me importa cuánto cueste Si no los voy a cargar A mi me criaron los lobos Y me enseñaron a aullar Si vienen comprando el cuero Claro lo van a pagar Hijo del tigre espintito Salio igualito a su padre Ni se entera condiciones No anda haciendo tanto alarde Pa' que los jefani entiendan Es hijo de Demeralde Me voy para una encerrona Con hembras de culiacal Con mi conjunto norteño Que me vengan a cantar Esa de regalo caro Se les pelo al tazán Quiero darles un consejo Y no quiero acalambrarlos Que lo mejor de los dados Es mejor no jugarlos No hagan hoyos, ombria y topos Después tendrán que taparlos Me quedó por ahí el niño Un saludazo Chau